Hola a todos, en este viernes feriado, caluroso, salió la tercera generación. Yo me imaginé que era muy factible que salga hoy, salió 5 menos cuarto, estábamos haciendo una raid en canasto chino creo que se llama y de golpe vimos que apareció lo de los climas en la pantalla y bueno terminamos raid y salimos todos a buscar los nuevos bichos. Así que nada, muy bueno, está muy bueno el tema de los climas, calculo que todos más o menos saben de qué se trata, yo ahora voy a abrir, voy a grabar la pantalla del celular, ahí abrí el programa ahora y se puede ver varias cosas nuevas, abajo a la derecha si clickeamos ahí hay una nubecita, ahí nos dice que en este momento el cielo es parcialmente nublado y los que van a aparecer en mayor cantidad son las especies tipo normal y roca, eso es como primera medida, según el clima que tenga el jugador, o sea vos en la zona que estás, va a depender los bichos que van a salir, entonces en este caso parcialmente nublado saldría tipo normal y tipo roca, eso es una cosa. Los de tipo normal y tipo roca que vayan viendo, ahí como lo pueden ver, se va haciendo un círculo alrededor, medio celestón, blanco, eso quiere decir que eso son los estés normales en este caso, entonces si lo atrapás vas a obtener 25 polvos estelares más, ¿si? yo ahora lo voy a atrapar para que vean, y no solo eso, hay posibilidades de que el Pokémon sea de mayor PC, de mayor IB, y si justamente lo estamos utilizando para combatir, ahí aparece 100 y arriba a la izquierda el 25, ¿lo ven? Arriba de los 100 polvos estelares aparece el 25, que me dio 25 de más porque es un Pokémon que sale con el clima nublado, después el resto más o menos igual, y no es solamente, no es solamente mejora, ya lo vuelvo a repetir, no mejora solamente el PC, el IB, sino el poder de combate, si es un día caluroso y tenemos que enfrentar a un Pokémon tipo fuego, por ejemplo, está potenciado, va a ser muy complicado, como así también los nuestros van a estar potenciados, eso la verdad que está muy bueno, pues bueno, nos agregaron 50 lugares más en la mochila de Pokémon, gratis esos, y después se puede llegar a 1500 pagando, eso está buenísimo, otra cosa buenísima es que se puede armar un equipo de combate, que eso hace rato que tendría que estar, está buenísimo, ahí se los voy a mostrar, acá tenemos lo que eran los Pokémon, a la derecha los huevos, y ahora a la izquierda tenemos un lugar que dice equipo, ahí cliqueamos abajo a la derecha, y nuevo equipo, ponemos el nombre, vamos a suponer, voy a ponerle tiranitas, le pongo al equipo, acepto, vale, bueno, y ahí me da los lugares para ponerlo, entonces voy a mi, lo ordeno por, realmente por PC, y aparece en mi tiranita, tiranita, otro más, creo que tengo uno por acá abajo, menos fuerte, y ahí se queda armado el grupo, aceptamos, y ahí quedó el grupo armado de tiranita, entonces ese grupo yo lo puedo usar cuando empieza un raid o una pelea, voy y lo elijo, y ya está, y arriba a la derecha se puede editar y se puede eliminar, esto está muy bueno también, así que bueno, principalmente eso, después les voy dejando algunas capturas que hicimos hoy en la plaza, en Biondi, que más tenemos que la pusieron, la mochila que llega a 1500 ya lo dije, bueno, y lo del clima es sencillo, tenemos que ver, cuando sale, que día ahí, te lo dice el mismo programa, te dice, para días nublado, este y este, van a salir más cantidad, con mayor PC, con mayor IB, y se van a hacer más fuertes, así que, tendremos que salir, no sé qué pasará con la nieve, que acá no hay, cómo sacaremos nieve y acero, que salen ahí, pero bueno, eso, no sabemos todavía cómo van a ser, así que, les dejo las capturas de hoy, y nada, mañana seguiremos hablando, y hay un tema que quiero tocar más adelante, que es, que me preguntan mucho, los chicos más nuevos, cómo usar los MT, cómo saber a qué ponérselo, porque encima, a propósito de eso, van a cambiar algunos ataques, van a aparecer cascadas, surf, en reemplazo de cola dragón, eso va a haber, que todavía no lo tenemos muy claro, pero vamos a ir viendo, porque por ahí a los Yardos, convendría aprovechar estos nuevos ataques que hay, así que bueno, espero que les sirva de algo, disfrutemos la generación 3, y a cazar a full, nos vemos. Estamos yendo a la plaza Biondi, salió la tercera generación, hicimos unas incursiones recién, saludamos a los amigos, que hay siempre en todos lados, y estamos yendo a la Biondi, a ver, a juntarnos con todos, para farmear un poco lo nuevo. Así que bueno, vamos a ver qué sale, vamos a filmar un poco. Bueno, toda la gente emocionada, por la tercera generación, yo no vi ninguno todavía. Nada más, ni un solo tercera generación. No está nada chicos, pantalla en blanco, agarré un I, por lo menos para bajar el rato. Y el otro lado, no hay miedo de quedarme acá. Sí, no sé la generación, no sé la generación, pero veo pinche y rata estás. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!